¿Si me oyes ahí? No, no te oigo. ¿Ahí? No, ahí sí. Ahí me escucho yo misma. Perfecto. Vamos ya. Nadie quiere ser estafado, que le roguen o que se metan en su casa. Pero nadie quiere pagar mucho dinero para proteger su hogar. Quiero hablarle de una ofrenda que provee protección para su casa por solo $27.99 al mes. Y lo mejor es que no hay que comprar del equipo si llama usted ahora mismo. Así es, obtenga un sistema de seguridad para proteger su casa por solo $27.99 al mes. Eso es todo, sin costo de equipo. Si llama ahora, le daremos $100 en forma de una tarjeta lista de entrega. Escuche, usted necesita protección para su casa y lo puede obtener por solo $27.99 al mes. Más certificación para desenforma de una tarjeta lista de entrega. Si llama a este número ahora mismo. Llame al 800-215-6819. 800-215-6819. Es 800-215-6819. ¿Esto está bien aquí? No, no, estoy. Este arma. Y para tener como background voy a utilizar el con todos, el mismo. ¿Por qué? Sí, pienso yo que sí. Bueno. Bajito, solo bajito. Sí, ¿verdad? Ok, dice que van a hablar dos, que si no me buscaba un micrófono extra. Están medios dos aquí. Ok. Sí. Dale. No, somos para ti. Ahora, los dejo con su vendedor local ambolizado. ¿Está bien? Llame al 800-514-1628. 800-514-1628. Eso es 800-514-1628. 800-514-1628. Así como la radio llega a miles de oyentes, ¿te gustaría que tu negocio llegase a miles de clientes? Llámano ya. 212-966-1059. La publicidad es tu mejor inversión. Si deseas hacer tu propio programa. O si eres productor de radio, llámano. 212-966-1059. WPAT 930-AM. Tu radio. WPAT. El siguiente programa es presentado por sus productores, presentadores y patrocinadores. Llegó el momento de presentarles. Con sabor y amor latino. Tu show de radio favorito. Desde la capital del mundo. Donde los latinos somos los protagonistas con la conducción de... Tatiana Mezalina. Con sabor y amor latino. Es música, información, entrevistas, entretenimiento, sorteos y mucho más. Los martes de 6 a 7 de la noche. Ahora se escucha con sabor y amor latino. En Nueva York, Nueva Jersey con Eric Oden en la frecuencia 930-AM. Y a nivel mundial síguenos en las redes sociales de Facebook, YouTube, Instagram y en el internet a través de WPAT930-AM.com. Aquí inicia con sabor y amor latino. Muy buenas noches desde la capital del mundo, Nueva York. Les doy las más cordial de las bienvenidas. Gracias por estar en la sintonía de WPAT930-AM. Yo soy Tatiana Mezalina, tu amiga latina. Quien a partir de hoy, Dios mediante, los acompañaré cada martes de 6 a 7 p.m. por esta, tu emisora, la grande, WPAT930-AM, transmitiendo desde el emblemático Wall Street, trayéndoles lo mejor en entretenimiento, música, información de valor para nuestra comunidad latina, así como la participación de nuestro querido público. Vamos a tener invitados especiales. Todo preparado con mucho cariño para ustedes, mis queridos radioescuchas a nivel mundial. Más adelante, vamos a tener nuestra línea de teléfono abierta para saludos y preguntas que nos quieran hacer llegar nuestros amables oyentes. Empecemos, pues, con una frase de reflexión positiva esta noche. Si un día caíste o llegaras a caer, no te preocupes. Haz como el sol, que cada tarde cae, pero cada mañana se levanta con más resplendor. Haz como el sol, que cada mañana se levanta con más resplendor. Te ayudará, vale la pena una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Pintarse la cara, colores de raza Tentar al futuro con el corazón Quiero empezar este primer programa recalcando la importancia de nuestra comunidad latina a la nación más poderosa del mundo, los Estados Unidos de Norteamérica resaltando algunos datos importantes acerca de nuestra valiosa contribución a este país Los latinos son un tema central del debate político en Estados Unidos pese a estar presente en el país desde la fundación del mismo De los más de 325 millones de habitantes en este país 59 millones somos de origen latino lo que equivale al 18% de la población De estos 59 millones, los habitantes que conformamos la comunidad latino 25,4 millones tenemos derecho a voto en las elecciones electorales Nuestro país hermano de México es de lejos el país más representado con más del 60% del total de latinos en los Estados Unidos seguidos por Puerto Rico, Cuba, El Salvador y República Dominicana De acuerdo al estudio Haciendo América Rica de Nuevo El Efecto de los Hispanos en el Crecimiento Económico cuyo autor es Jeffrey Eisenach los hispanos están aportando una nueva generación de profesionales cualificados en el mercado laboral estadounidense En un país en envejecimiento aportan población más joven y educada frente a la decadencia demográfica de la población de origen norteuropeo según el estudio Estados Unidos tiene la segunda población latina más grande del mundo solo después de México y según un resultado de una investigación demográfica en el año 2050 la cultura latina será la mayoritaria en los Estados Unidos Otro dato interesante es que los negocios latinos han crecido en este país en un 46% y que se prevé que en el 2034 los latinos conformen el 41% de la fuerza laboral de todo el país En la actualidad los latinos conformamos la segunda minoría étnica la fuerza más grande en las Fuerzas Armadas con cerca de 1.2 millones de veteranos considerado como el más fuerte del mundo según los datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos Otra cuarta parte de quienes construyen cualquier casa, edificio u obra de infraestructura en este país son de origen latino señala la Oficina de Estadísticas Laborales Según la Oficina del Censo Estadounidense un 25% de los estudiantes de las escuelas primarias, secundarias y preparatorias en este país son de origen latino Tenemos cerca de 1.5 millones de profesores de origen latino en las escuelas y universidades estadounidenses así lo informa el Departamento de Trabajo de esta nación Un estudio del Instituto Cervantes sitúa en el año 2050 a Estados Unidos como el primer país hispanohablante del mundo Además, añade que en la actualidad el 73% de las familias hispanas en Estados Unidos utilizan el español para comunicarse Los latinos aportamos el 60% del crecimiento de la población del país frente al 40% que no son latinos según un estudio de Nielsen Con 59 millones de personas y un crecimiento que nos convertirá en el mayor grupo hispanohablante del mundo los latinos de Estados Unidos tenemos ahora un poder económico cifrado en 1.5 millones de dólares que si fuéramos una nación independiente nos colocaría en el sitio decimosegundo entre las mayores economías Económicamente, los latinos somos una mina de oro Demográficamente, representamos el futuro de los Estados Unidos ¿Quieres lucir súper sexy y tú sofisticado? Visita G&T Designer Fashion, tu tienda de ropa exclusiva donde encontrarás modelos únicos y de los más destacados diseñadores Fajas y jeans levantapompis 100% colombianos Somos los más grandes distribuidores de jeans y fajas en el condado de Westchester a precios sin competencia Visítanos en la 175 Main Street, Ocelin, Nueva York 10-5-6-2, teléfono 914-923-1345 Aunque ningún trabajo de construcción, pintura y embellecimiento de jardines es grande ni pequeño ellos lo hacen por ti GDA, sirviendo a nuestra comunidad latina profesionalmente por más de 20 años GDA, donde la calidad y la satisfacción del cliente es la prioridad Llama al 914-513-6771 GDA, trabajos de construcción, pintura y embellecimiento de jardines 914-513-6771 Ojalá que llueva el hombre Ya estamos de vuelta con más música, entretenimiento e información en... Con sabor y amor latino Y seguimos aquí en Con sabor y amor latino La música también no puede pasar por alto Y aquí les dejamos con Los adolescentes Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, Javier. Estás escuchando Con Sabor y Amor Latino a través de WPAT 930 AM. Quiero hacer llegar saludos cordiales y mi agradecimiento a nuestros amigos latinos que se encuentran conectados y también nos han apoyado con un me gusta o like en nuestra página de Con Sabor y Amor Latino en el Facebook. Saludos en la República Dominicana a Charo González, quien nos escucha desde la cálida ciudad de San Pedro de Macorix. En Santo Domingo, saludos para Elizabeth Méndez. En Perú, un agradecimiento especial para el gran músico y compositor, embajador cultural de la música peruana Jorge Luis Jasso. También un saludo afectuoso a Percy Marcos Rojas, que se encuentra en la sintonía. A Alexandra Echevarría Osorio, a Marco Antonio Salgado. En Chile también, gracias por su apoyo con un me gusta. En la ciudad de Iquique, a Luis Rojas Frías. En Japón, a José Luis Ayala Vera. Y en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, a Rosa María García Vélez, Teresa Gutiérrez y María Pilco. Gracias por su apoyo y su audiencia. ¿Quieres deleitar tu paladar con la mejor gastronomía del mundo? Visita el restaurante Bravazo Peruvian Cuisine de Ezequiel, Valencia, ubicado en la 9715 de la 57 Avenida, en Corona Queens, Nueva York, 11368. Donde encontrarás una gran variedad de deliciosos platos peruanos, así como la mejor comida internacional. Y para reservaciones, puedes llamar al 929-666-7676. Con sabor y amor latino quiere también rendir tributos. Contributo a este espectacular cantante, compositor y productor musical de habla hispana, como lo fue Camilo Sesto. Con más de 40 años de trayectoria artística, quien falleció lamentablemente este pasado fin de semana. A él, nuestro agradecimiento por todos estos años de música maravillosa. No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar. Más SIMIDADO Más SIMIDADO Más SIMIDADO Más Sid müsst Javier, sigo con ellos, sigo con ustedes. Javier, no más comerciales, ya no más, porque estamos cortos de tiempo. Tu amor es mi vida, un infierno, porque no tengo tu amor. No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar. No sé qué más puedo esperar de ti, si no tengo esperanza de un mañana. Es mi vida, un desierto, con el bien y al menos. ¿Conocian a ese cantante? Sí, claro. No, you don't. He was from Spain. He was playing like over 40 years music, like in Stevie Wonder for us, but in Spanish. La canción de nuestros padres. Nosotros somos muy jovencitas todavía. Bueno, tú estás muy jovencita. Yo me acuerdo mío, ¿no? Con más música, entretenimiento e información en... Con sabor y amor latino. No necesito música de fondo. Quiero dar una cordial bienvenida y agradecimiento a Ryan Dubó y René Bermúdez, quienes nos visitan de la Oficina de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York, y quienes nos van a hablar acerca de los derechos laborales, así como anunciar temas de interés para nuestra comunidad latina. Mi agradecimiento también para Liz McCollin. ¿He pronunciado bien su nombre? Sí. McCollin. Ah, sí, Soso. Muchas gracias por asistir aquí a nuestro estudio, y bueno, preséntense ustedes porque nos traen información interesantísima para nosotros, para la comunidad latina hispanohablante. Gracias por haber aceptado la invitación. Cuéntenos. Es un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias, Ryan. Pues yo me llamo Ryan, soy especialista de derechos humanos con la Comisión de Derechos Humanos aquí de la Ciudad de Nueva York, y ese es mi colega. Sí, buenas noches a todos tus radios escuchas, y a ti, Tatiana, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Doreen Bermúdez, yo soy directora ejecutiva en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York. Cuéntenme un poco, por favor, a ver, explíquenos a nuestros radios escuchas, ¿qué implica los derechos humanos? En este caso, por ejemplo, los derechos humanos, por supuesto, abarca a toda persona, pero en este caso, explíquenos un poco, ¿qué tipo de beneficios trae el que nosotros como ciudadanos sepamos cuáles son nuestros derechos? ¿Me puedes explicar un poquito, Ryan? Sí, claro. Pues cuando hablamos de los derechos humanos en cuanto a la Comisión de Derechos Humanos, estamos hablando del asunto de discriminación. Lo que hacemos es, hacemos cumplir la ley de antidiscriminación de la ciudad de Nueva York. Lo que eso significa es que tenemos un término de clase protegida. Clase protegida refiere a todos los grupos de la ciudad que, por ejemplo, se forman a través de los grupos y entidades de varias personas. Así que una persona no puede ser maltratada por su raza, por su nacionalidad, por su lenguaje, por su religión, orientación sexual. Y esos son algunos ejemplos, pero hay, creo que son 25 clases protegidas. Entonces, básicamente se trata de las protecciones contra la discriminación para que todas las personas puedan aprovechar de los mismos derechos aquí en la ciudad. ¿Nos pueden explicar ustedes, de esas 25 que me acabas de mencionar, por ejemplo, las más importantes? Sí, como no, las más importantes y las más en común que tenemos aquí en la ciudad de Nueva York es la discriminación por tu estatus inmigratorio. Es discriminación por lo que decimos en inglés, por seed religion, ¿verdad? Por ejemplo, con la comunidad musulmana, cuando las mujeres tienen el hijab puesto, entonces hay un acto de discriminación por religión. Estamos viendo mucha discriminación en contra de las mujeres en el lugar de empleo. ¿En general? En general, por la edad. Estamos viendo también discriminación en el lugar de empleo, por crédito, por color, el color de tu piel. Cosas tan sencillas, ¿verdad, Tatiana? Que a veces están establecidas en nuestra comunidad y no sentimos, pero vamos al lugar de empleo y somos discriminados. Por ejemplo, también por el idioma. Porque recientemente en la ciudad de Nueva York y desafortunadamente en otras partes de los Estados Unidos, hemos visto gente que son discriminadas porque están hablando español. Porque están hablando, por ejemplo, a la hora de refrigerio, están hablando en su rey que el español se les discrimina, ¿verdad? Sí, es muy cierto. Sí he escuchado ese tipo de casos también. Es importante entender y que todos tus radios escuchan, entiendan que en la ciudad de Nueva York es ilegal discriminar en contra de una persona por su estatus inmigratorio, por su edad, por su religión, por su orientación sexual y por el idioma que habla. Y muchas otras clases protegidas, como mencionaba mi colega Ryan, tenemos 25. Más reciente, se ha añadido el derecho a la reproducción. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en el lugar de empleo, el derecho reproductivo, por ejemplo, la lactación. Una mamá que acaba de tener un niño y entonces regresa a trabajar, tiene el derecho a lactar, tiene el derecho a colectar, ¿verdad?, esa leche materna en el lugar de empleo. Esa es una protección que ha sido añadida a la ley de derechos humanos. Me parece maravilloso, me parece maravilloso porque en otros países, es más, en nuestros mismos países, por ejemplo, hay veces se ve feo y para algunas personas si la mamá está dando de lactar, por ejemplo, bueno, eso es imposible en el lugar de trabajo o si de pronto está, como tú dices, colectando la leche para luego dársela al bebé, ¿no?, guardarla y dársela al bebé. ¿Cuáles son los casos con los que más se presentan? Por ejemplo, en este caso los hispanos, hablemos los hispanos a la oficina de ustedes a presentar quejas. ¿Cuáles son los casos? Por edad, por color de piel, por no hablar bien el idioma. ¿Cuáles son los casos más comunes de nuestra comunidad? Bueno, déjame mencionar algo sumamente importante. Es que en el caso de los latinos trabajando aquí en la ciudad. Un problema que tenemos es que muchos dueños en el sitio de Lugán amenazan a los trabajadores con llamar a ICE si se ponen activos en defender sus derechos. Por ejemplo, vamos a suponer que se debe sueldos a un empleado y intento colectar lo que se debe. El dueño después dice, no te voy a pagar y si digas otra cosa voy a llamar a ICE para que te reporte. Y no tiene que saber de verdad lo que es su estado migratorio. Pero de todos modos, hay que saber que todas las personas trabajando aquí en la ciudad tienen el mismo derecho en el lugar de trabajo. Exacto. No importa. No importa dónde nació, cuánto tiempo tiene aquí en Estados Unidos. Y otra cosa también es que no importa dónde vive. Puede estar viviendo en Long Island, en Westchester, en New Jersey, pero si está trabajando dentro de los cinco condados, está protegido por la ley. Y eso es algo sumamente importante para saber. ¿Incluyendo los trabajadores, por ejemplo, del condado de Westchester, como tú dices? Sí, si está trabajando dentro de los cinco condados. Ah, en la ciudad de uno de los cinco condados. Si vive afuera pero está trabajando dentro de la ciudad, tiene protecciones de empleo aquí en la ciudad. Claro. Yo recuerdo el caso de una persona que había trabajado, esta persona creo que no tenía, obvio, no tenía papeles y había trabajado en construcción. Y luego no le querían pagar y sí le dijeron, bueno, sí, anda y quéjate y te vamos a reportar igual con migración. Gracias a Dios no pasó, pero recuerdo que, por ejemplo, la empresa se dio, se dio, cerró, se dio a la banca rota, no les pagó, no solo a esa persona, sino a varias personas su sueldo. Sin embargo, tengo entendido de que se puso una queja y el caso se llegó a ganar a pesar de que la empresa estaba cerrada. Se le llegó, se le llegó a lograr pagar. O sea, no, tú piensas que los trabajadores deberían de quedarse cayó, obvio que no. Pero que no pierdan la fe de que hay un organismo que vela por sus derechos y que ese dinero no está perdido, ¿verdad? Claro. Si no se les ha pagado, no significa porque se les va a hablar, me imagino, un juicio. Exactamente. Y algo importante para saber también es que nosotros nunca hacemos ninguna pregunta sobre el estado migratorio de una persona. Y si esa persona ofrece esa información haciendo nosotros, nunca lo compartimos con nadie. Maravilloso. No compartimos esa información con el público, con ningún político, con los demás departamentos de la ciudad, del estado, gobierno federal. Esa información es privada con nosotros. Escuchen muy bien, queridos hermanos hispanos, latinos, aquí nos están explicando. No se necesita decir el estatus migratorio con el que la persona va a ir a poner su queja porque no es una pregunta importante. En realidad, ni siquiera la hacen. Así que si tienen alguna queja, si se sienten, si se han sentido, si se sienten discriminados, sea por el color de la raza, por la religión, ¿no? Por el género, pues, ¿dónde tenemos que contactarlos? Ok, perfecto. Bueno, la cosa más sencilla es llamar a 311 porque puede llamar a 311 generalmente para pedir cosas de la ciudad. Pero el número directo para nosotros y hay que en ese momento sacar los teléfonos y los lapiceros. Por favor, saquen los teléfonos y los lapiceros. 7-18-7-22-31-31. Y lo repito también. Gracias. 7-18-7-22-31-31. Eso es la línea directa para contactarnos a nosotros y hacer una carrera y después tener una cita con un abogado para discutir más en detalle si le pueden representar o no. ¿Ese abogado cuesta o no? No. Algo muy importante para saber también es que todos los servicios, 100% de los servicios de nosotros son gratis. Para tener un consejo de un abogado o representante de relaciones comunitarias, sea representado en la corte y no importa si gana o pierde el caso, todos los servicios siempre son gratis. Y tengo entendido que, por ejemplo, Doreen Ryan, si el empleador llegara a descubrir, por ejemplo, que tal o cual empleado ha puesto la queja, no se le puede echar del trabajo, ¿verdad? Porque eso sería lo que le llaman represalia, ¿verdad? En español. Sí, represalias son ilegales también. Sí, es parte de nuestra ley. Nosotros en la Comisión de Derechos Humanos tomamos represalias muy en serio porque no tan solo abogamos por los derechos de todos los neoyorquinos que viven o trabajan en la ciudad de Nueva York, pero también hacemos un seguimiento muy detenidamente y muy profundo a organizaciones que investigamos sobre las represalias. Inclusive hasta un tiempo después para asegurarnos de que todo marcha bien con ese empleador y ese empleado. Es importante también recalcar... Es maravilloso. Es un servicio que queremos que todos los neoyorquinos sepan que lo tienen. Es también muy importante recalcar que en la Comisión de Derechos Humanos hablamos más de 25 idiomas. Oye, eso. Más de 25 idiomas se habla en la Comisión de Derechos Humanos. Vivimos verdaderamente en la capital del mundo. ¡Qué maravilloso! Yo me siento tan feliz de vivir aquí en Nueva York porque es una ciudad maravillosa. Imagínense, 25 idiomas. Obvio, y el español no puede faltar, ¿no? Bueno, y también me dice mi compañera, hablamos más de 25 idiomas. Exactamente. Hablamos 32, pero vamos a decir que usted llama a la Comisión al 718-722-3131 y usted no habla inglés. Usted puede decir en español e inmediatamente se le contacta con alguien que hable en su idioma. Y no es solamente español. Le puedo dar ejemplos. En la Comisión se habla francés. Se habla bengali. Se habla urdu. Se habla ruso. Entonces, sucesivamente. Es importante de que de nuevo, Tatiana y tus radios escuchas, entiendan que en la ciudad de Nueva York hay una agencia de gobierno que aboga por sus derechos humanos en el lugar de empleo, en el lugar de la vivienda y en una acomodación pública, un lugar público. Queremos eliminar todo acto de discriminación en contra de nuestras comunidades en la ciudad de Nueva York. Y si me permites, quisiera también invitar a todo el público porque, verdad, para que venga y nos conozca, septiembre 26, la Comisión de Derechos Humanos se une a la celebración del mes de la herencia hispana. Y vamos a tener una celebración y un panel sobre colorismo en nuestra comunidad latina. ¿Dónde va a ser? Sí, va a ser en el Isabella Geriatric Center. Eso queda ubicado en el 515 de Autobahn, en la área de Manhattan, en lo que llamamos Washington Heights. De 5 a 6 vamos a tener una feria de recursos. ¿Qué significa esa feria de recursos? Muy buena pregunta. Esa feria de recursos significa donde vamos a traer organizaciones comunidades, incluyendo agencias del gobierno, donde van a proveer información para todo el público. Vale la pena mencionar también que esta colaboración es junto a Univision. Entonces, vamos a tener también, vamos a compartir este evento con Univision y con otras organizaciones comunitarias donde van a venir y van a ofrecer recursos para toda la comunidad. Qué maravilla. ¿Algo más que tengas que agregar, Ryan? Sí, quisiera decir que si una persona tiene cualquier duda, debe llamarnos a nosotros para hacer una pregunta. Por ejemplo, muchas personas sienten que habían sido discriminados, pero no están seguros. O por ejemplo, de verdad creen que han sido discriminados, sin embargo piensan que no hay pruebas, no hay manera de probarlo, entonces no llaman. Sin embargo, nosotros somos un departamento del gobierno con varios mecanismos investigatorios. Eso significa que puede ser que usted no tiene pruebas en la mano, pero eso no significa que nosotros no podemos elaborar un caso de su parte. Así que si tiene cualquier pregunta o duda, hay que llamarnos a nosotros. ¿Qué pasa si algún empleado piensa que ha sido discriminado con el sueldo? Que por ejemplo se entera de que su colega, porque es nacido acá y porque es de otra raza que no sea la hispana o la raza que nos visita, está siendo pagado más que la persona que es de raza hispana o de otra raza que no sea pues la europea, la blanca. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, eso para mí claramente suena discriminatorio. Es discriminatorio. Lo que debería de hacer la persona es llamar al número 718, que ya hemos dicho, 718-722-3131. Llamar a ese número. También puede hacer una carrera a través de la página de web o también puede visitar a nuestra oficina, porque tenemos una oficina en todos los condados también. Qué maravilloso. Estamos bien protegidos. Así mismo. Y la consejería es gratuita, los abogados son gratuitos y se tiene que establecer un caso. Así que por favor no duden en llamar, no tengan temor cuando se trata de pues reclamar nuestros derechos porque son derechos humanos. Y aquí tenemos tres grandes personajes que se encargan de eso, de que todos seamos tratados de la misma forma. ¿Verdad? Sí. Muchísimas gracias por su participación. ¿Algo, Doreen, que tengas que agregar? Yo creo que Ryan lo ha dicho muy bien, pero de nuevo queremos exhortar a todos los radioescuchas que entiendan que en la ciudad de Nueva York hay una agencia que aboga por sus derechos humanos. La ciudad de Nueva York tiene una de las leyes de derechos humanos más inclusiva y comprensiva en los Estados Unidos. Y nuestro número, una vez más, es el 718-722-3131. Qué maravilla. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por visitarnos aquí en los estudios. Van a ser siempre bienvenidos. Así que para nosotros es un honor de que hayan tenido la voluntad de venir a nuestro primer programa de Con Sabor y Amor Latino. Las puertas están siempre bien abiertas para ustedes. Mil gracias por asistir aquí a nosotros. Gracias. Gracias. Gracias, Doreen. Gracias. Muchas gracias. 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 ¡Ahora! ¿Vas a tener que poner el fondo real? ¿Aló? ¿Qué pasó? Buenas suertes, esperamos volver pronto Si, si, es muy bueno que a menudo se tenga esta información Si Pon, somos el son de Rafle y no dejan subir a los mariachis ¿Por qué no bajas? Pon el son de Rafle I'm sorry Pon el son de Rafle Ok, muchas gracias por haber venido Muchas gracias, hasta luego Hasta pronto La calidad y la preocupación del cliente es la prioridad Llama al 914-513-6771 GDR, trabajos de construcción, pintura y embellecimiento de jardines 914-513-6771 GDR, trabajos de construcción, pintura y embellecimiento de jardines Pintura y en el cuerpo Aumentar el cuerpo Pintura y en el cuerpo Pintura y en el cuerpo Aumentar el cuerpo y 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 Para América Latina, ¿listo? Estás escuchando Con Sabor y Amor Latino a través de WPAT 930 AM. Estás escuchando. Estás escuchando con Sabor y Amor Latino. ¿Hablaste con Lucy? Sí, no, les dije que por favor no dejes entrar, por favor, les expliqué. Ya, ¿ya pueden entrar? Ya, entre, 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 por favor. Le vas bajando el volumen, ¿ok? Y ellos se van a poner para acá. Sí, no, en cualquier parte. Y se pongan acá mejor, para que toquen bonito, cosa que sí, les tomamos foto con esto. Claro, yo aquí muevo un poco la cámara, esta está apagada, ¿eh? ¿Esta se apagó? Sí. Ya. Bueno, y aquí en Con Sabor y Amor Latino. Seguimos con más música. Y quiero dedicarles este homenaje a mis hermanos latinos mexicanos, ya que la próxima semana están, pues, celebrando un año más de su independencia. Así que los invito a que gocen aquí con este maravilloso grupo, Mariachi Sólido de México. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias por venir aquí al estudio de Con Sabor y Amor Latino. Estoy muy emocionada de tenerlos en el estudio. Gracias por verdaderamente acompañarnos y haber aceptado nuestra invitación cordialmente. Y quiero que me cuenten desde cuando existe Mariachi Sólido y donde es que ustedes se presentan, donde los podemos seguir en Facebook. Mariachi Sólido lleva formado más de 15 años. Trabajamos en el área triestatal, lo que es New Jersey. Pero los queremos más lejitos. O podemos ir hasta Filsimania, hasta el sur de Connecticut. ¿A Perú? A Perú también. También, por supuesto, ¿verdad? Claro que sí. Claro. Vamos por toda Latinoamérica. Estamos en puros restaurantes cuando nos contratan para días de independencia como el 15 de septiembre, 5 de mayo. ¿Dónde los podemos ubicar? ¿Tienen una página web? Claro que sí, mariachisólido.com ¿Y tienen una página de Facebook? También, Mariachi Sólido de México. ¿El número de teléfono, por favor? Es a Área 914-263-7187. ¿Puérdelo repetir? Área 914-263-7187. Pues sigamos con el segundo tema. Gracias. 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 Siete de la noche por la emisor hermana doble P. K a de M trece ochenta m este próximo sábado estamos en la emisora hermana doble B p a de M trece ochenta m de cinco a seis Viva México. ¡Seguro que sí! Buenas noches. ¡Bravo! Buenas noches. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por venir. Ok, muy bien. Se mudó aquí desde otro. ¿Y a dónde van, muchachos? A ahí no, ¿a qué vamos a ir? A seguir con la reventona. Muchísimas gracias. Sí, fue un poquito difícil llegar por los tráficos. Claro, sí, no, es muy complicado para acá.